Derecha Derecha Por eso me duele la cervicaleche A ver... Espera, espera Uy, casi te tiras, no te sientas Es que está apareciendo Pero qué bueno es tener ayuda Pero mejor es lo necesitar Pero mejor es lo necesitar Pero mucho mejor No te va a dar Ay, qué bien, qué relajadita estoy ¡Ale, los dolores! Nada Lo que tú digas No te preocupes, que ya ganamos Ya está Ven, y arriba Pero si da gusto, lo arreglas todo Como tal, como madre y bien A Aconsejo a todos los mayores Sobre todo que ya se jubilen Que no se los olvide Leer y coser